La ciencia no es ajena a la desvalorización y a las desigualdades de género que rigen en nuestra sociedad. Una de las principales cuentas pendientes radica en quebrar el techo de cristal. Esto es, que se democraticen las condiciones de acceso y participación de las mujeres en posiciones jerárquicas del sistema científico y tecnológico. A pesar de que todavía resta mucho camino por recorrer, algunos gestos positivos se han evidenciado durante el último tiempo. Actualmente, Ana Franchi es la presidenta del CONICET, la segunda en la historia desde su creación. Lo mismo sucede con Susana Mirazú como titular del INTA o como Graciela Bertolino, la primera vicedirectora del Instituto Balseiro desde su conformación. Andrea Gamarnik, reconocida viróloga en estos tiempos por haber creado junto a su equipo el primer kit diagnóstico para COVID en Argentina. No obstante, algo queda claro. El hecho de que sea noticia constituye un acontecimiento digno de ser reconocido, pero no celebrado. Claramente, cuando la paridad se haya vuelto carne, las nuevas conquistas dejarán de ser noticia para ser normalidad. Desde el Consejo General de Educación, impulsamos el programa de educación en ciencias, promoviendo en las aulas la investigación como estrategia vertebradora de las actividades educativas, comprendiendo las características básicas del modelo por indagación y cómo llevarlo adelante. Educar en ciencias para la ciudadanía exige plantear nuevas preguntas y respuestas acerca del sentido de esta educación y cuestionar el conocimiento que vamos a compartir con nuestros estudiantes. Por eso, este 11 de febrero nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo la participación plena en condiciones de igualdad de género en ciencia y tecnología para mujeres y niñas.